En Jardines, donde un 26% de los trabajadores están en este país sin papeles. En la construcción y en la industria de la limpieza, el 16% de los trabajadores son indocumentados. En tercer lugar, figura la industria de manipulado de alimentos, con un 13% de trabajadores indocumentados. Son sectores que obviamente detenden de la mano de obra de trabajadores sin papeles y que están siendo especialmente afectados por esta última mega auditoría de ICE en más de 5.200 empresas, con más de 1.600 trabajadores detenidos. Rebeca Smith, aplica. La mayor parte de nuestra fuerza, la de Workwise, es los inmigrantes. Alexander es diseñador floral para eventos y agradece la mano de obra inmigrante. De los cientos de empleados en esta empresa que se dedica a un tipo de jardinería, dice un 70% son hispanos. Traemos muchos conocimientos en nuestro país en cuanto a flores, a las plantas, cómo tratarlas. Y lo más importante es que le damos amor, lo hacemos con pasión. Pero el Servicio de Inmigración y Aduanas está rastreando con lupa a empresas que plena a inmigrantes, asegurándose que no tengan trabajadores indocumentados en sus filas. En lo que va de este año se han realizado más de 5.200 investigaciones a negocios de todo tipo, entre los más afectados negocios de jardinería. Pero según la Fundación Pew, las tres industrias que contratan a más inmigrantes indocumentados es la industria agrícola, la de la limpieza y también la industria de la construcción. Las investigaciones han llevado al arresto de más de 1.600 trabajadores en estos meses. Tan solo en abril arrestaron a 97 personas en una fábrica empacadora de carne en Tennessee. En enero de este año, a nivel nacional, hubo una mega redada en las franquicias 7-Eleven. Por su parte, ICE quiere dejar claro que los empleadores necesitan entender que la integridad de sus registros de empleados es igual de importante para el gobierno federal que la integridad de sus archivos de impuestos y registros bancarios. Si no, te detienen. Y este abogado de inmigración recomienda a todo dueño de negocio ser sumamente riguroso en verificar el estatus de sus empleados. Las consecuencias son serias. Por ejemplo, puede llegar a haber multas a la compañía por no tener formulario I-9. También puede haber cárcel. En Nueva York, Rebeck Smith, Noticias Telemundo.